La Cocina del Finde es presentado por Mickey, la obligación de ser buenos Ochi Tokio, sponsor oficial de la Albirroja Con el auspicio de Excellent, calidad que da sabor Nor, metele en magia, metele en Nor Hellman's, si falta Hellman's, falta todo NutriHuevos, potencia tu energía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buenos días, Paraguay! ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Cocina El Finde, hoy un domingo espectacular Ya terminando el fin de semana otra vez Pero comenzando una semana fantástica Del 20 de octubre Ya a casi un mes Nos queda un domingo Ya ha comenzado la primavera Y estos calores que no descansan ¿Cómo andas? Hola José, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Oceana Buenos días, Colaso Y muy buenos días a todos Un domingo 20 Que nos queda un domingo más Para terminar octubre Ya está la vuelta de las navidades Navidades, Año Nuevo Y comenzamos el 2025 Otra vez para arriba Imagínate que ya es Noviembre, Diciembre Ya Semana Santa Ya estamos casi a finales de los 25 Y otra vez Dios mío, esto se adelanta con todo Qué lindo día Qué lindo día Hoy estamos con todo Haciéndole frente A este octubre Ya preparados para el noviembre Con toda la onda del mundo Y con recetas Con muchas locuras Como siempre nosotros acá Bueno, vamos a estar cocinando Con José y con Xosy Y no te olvides Que cualquier consulta Que tengas recurrir a las redes sociales La cocina del fin de PI En Facebook, YouTube, Instagram Y X O Twitter Ay, claro que sí Me encanta Bueno, vamos a ver Vamos a cocinar A ver, os vais Os vais a ver Bueno, ya que Eugenia no está Ya que Eugenia no está ¿Qué has hecho aquí? ¿Un pupurrío o qué? Nos sigue estando Mejor dicho Bueno, menos mal que ya viene Para el sábado que viene A mí me han mandado a hacer O a mí me gusta hacer Por supuesto un strudel ¿De acuerdo? Pero un strudel No es de la masa original ¿De acuerdo? Pues ves que la masa del strudel Tienes que hacer el bollo Dejarlo descansar Y luego Estirar Golpear 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 Para que sea elástica Y dicen que la masa del strudel Es estirarla Y tienes que leer el diario ¿No? Bueno, nosotros la vamos a hacer Con una pascualina Para aquella señora Que no quiere hacer Esa masa tradicional Del strudel Va a quedar igual O mejor Y mucho más fácil De hacer el strudel ¿De acuerdo? Es una receta Para que se animen Sí o sí en casa A hacerla Y por sobre todo Hoy domingo Nada más ir al supermercado Comprar una pascualina Y vamos a hacer ¿Y qué es lo que adelantaste ahí? Esto es manteca Manteca a pomada Que le he echado un poquito Ahí a esta medida Luego los cuento O sea, hoy domingo Strudel Bueno, perfecto Me encanta Bueno Qué rico Venimos acá A ver, a ver Yo estoy con una tapa O sea, con dos tapas cuadrín ¿Qué? Rellena Esa es un Me acordé de una persona Y agarré y dije ¿Qué? 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 Sí Me acordé de unas iniciales C ¿Qué? C A Así entonces agarré Y le metí a Basta Bueno, es una tapa cuadrín Rellena de unas cuantas cositas Que tengo acá ¿Qué tengo? ¿Qué hay? Jamón ahumado Ochi De Ochi Tengo Un queso mozzarella rallado Tengo albahaca Tengo queso parmesano Tengo perejil Tengo mostaza Un poquito de limón Orégano seco De Mickey Por supuesto Pimienta y sal de Mickey Vamos a hacer un famoso Mejunje Vamos a mezclar todo eso Y vamos a meter ahí adentro del sobrecito La tapa cuadrín Vamos a cocer esto Vamos a sellar acá Y vamos a terminar en el horno Con la grasa para abajo Entonces de esa manera podemos cocinar bien Y 10 minutos antes Recibimos la grasa para arriba Para que se pueda durar bien Y tengamos una tapa cuadrín Pero esas tapas cuadrín Que tiran bombas Y que sacan el primer puesto de la comida Así que prepárense porque está muy bien Como corresponde Me encanta Bueno ¡Qué buenos los tapas, Xochis! Hoy es bueno en los tapas ¡Qué buenos los tapas coloridos! Yo te resuelvo el menú de toda la semana Como siempre te digo Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Hoy con una opción ¿Esto qué es Xochis? Poroto negro Ay, ya sé Está para tirarte algo Hoy hacemos una opción distinta Vamos a arrancar con poroto Así encargamos el lunes sin carne Un poco más livianito Un poco más saludable Son hamburguesas de poroto Vamos a hacer ganas y dos presentaciones Como siempre yo te muestro De un solo ingrediente Puedes hacer dos versiones Inclusive tres Para ir variando un poco la semana Para poder ir poniendo un poco más de creatividad Porque todo entra por los ojos Y si ya comemos felices Y ya comemos algo que vemos que se ve lindo Ya estamos el resto del día súper felices Así que se viene mucho color Y muchas texturas Qué bueno los tapas entonces Sí, tapas Al pool Así que a alguno de los dos Le voy a agarrar para que me ayude A Colasso Dale No, no, no A mí me falta calma y paciencia ¿Qué? No importa Porque la abuela del Xochis no me ha conocido a mí Entonces no pudo dar ni calma ni paciencia Patinamos, patinamos Dale, vayamos Bueno Vamos, vamos, vamos Sí, acá con la suya está picoteando Bueno, vamos a ver Uno pepino Lo primero que vamos a hacer es Ves que hay diferentes manzanas, ¿no? Sí En España nosotros solemos utilizar manzana golden Que es una manzana especial para hornear Y se queda mucho más blanda Sí Aquí solo tenemos la manzana verde Que es más acidita Y la manzana roja Que es un poquito más dulce, ¿no? Ok Entonces esto Yo las tengo aquí Las manzanas cortaditas Las podéis cortar como queráis En bastones En juliana En circulitos Trocitos Exacto Yo lo tengo en un baño de agua con limón Para que no se oxide Ok Lo que hacemos es Colar Colar, por supuesto Sí Sin miedo Ahí Sí, señor Colamos Ok, vamos a ver bien esto Porque miren, señores Que esto es una opción De dulce Espectacular para la casa Aquí echamos azúcar Convencional Azúcar normal Por supuesto Canela de Miquel Sí Cuchillito Qué rico La manzana y la canela Ah, sí En abundancia, ¿de acuerdo? Espectacular Y esta es una receta típica de Alemania, ¿no? Sí Apfelstrudel Donde le echamos uva pasa hidratada en caña paraguaya Ay, qué rico ¿De acuerdo? Perfecto Que tranquilamente podría ser en agua, pero Si quieres un traguito, te lo puedes dar No, si es así, no me ha puesto el agua No, voy a guardar para hacer un chocito Unas nueve mariposas cortadas con la mano O rotas con la mano ¿De acuerdo? Qué rico Ahora crocancia Ahí Ahí Ok Fuera también Echamos el jugo de ¿Un limón? De un limón Un limoncito Ya Perfecto Ahí Qué bueno, 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 bueno Y esto lo dejamos reposar un tiempito, ¿vale? Y entre vamos estirando la Para que igual se vayan Sinterando todos los sabores Y entre vamos estirando la masa Me encanta, qué rico Entonces la cantidad de azúcar esa que usted ya le va a Todo está en las redes sociales Dile dónde está en Colaso Las medidas En las redes sociales le dice Colaso Que está en la cocina del fin de PI En Facebook, YouTube, Instagram y X Me encanta Entonces lo dejamos ahí descansar Esto está bien seco Sí, señor ¡Epa, epa! ¡Ay, qué rico! Mirad, olémoslo que es este aroma, por favor ¡Ah, en serio sí! Aquí estiramos un poquito de Harina De harina, ¿no? Bueno Mesada blanca con harina blanca apenas se nota, ¿no? Espectacular Ahí está, venga Y aquí tenemos Una pascualina Ya Por supuesto, comprada en el supermercado Como ya he dicho La masa del strudel tiene su Su paciencia Sí Cosa que tiene mucho Colaso Y cosa que tiene mucho Sosiana, ¿de acuerdo? Donde haces un bollo Que van a estar en las medidas Por supuesto en las En las redes sociales también Para hacer la masa Donde hacemos un bollo Y nos tiramos golpeando la masa Golpeándola, maltratándola ¿Qué hace eso? Que se haga elástica, ¿de acuerdo? Pero de esta manera Nosotros Con la pascualina Semi hojaldrada Con esta facilidad No hay excusas De no preparar esta receta Por eso no voy a enseñarles Porque luego la señora dice No, si es que es dificilísimo Pascualina de supermercado Y ahí empezamos a trabajar ¿De acuerdo? Me encanta Sí Maza de pascualina Sí Semi hojaldrada Y si la encuentras Hojaldrada al 100% Me encanta Mucho mejor ¿De acuerdo? Vale Ahí voy a estirando Si nos quieres contar algo Sí que este aroma De esta canela De la manzana Está espectacular Y por supuesto Que es canela de Mickey Por eso te voy a decir Que te adentres En el dulce manjar Con Mickey El líder indiscutible Del mercado del azúcar En 2024 Descarga nuestra linda De repostería Con fites Canela Coco rallado Vainilla Azúcar Añan Un toque perfecto De dulzura A tus creaciones De deliciosos postres Con más de 54 años De experiencia Endulzando tus momentos Más especiales Sí señor Mickey Sigue siendo el protagonista De tu cocina Azúcar Mickey Topos May 2024 Bueno sí De una Mickey está con nosotros Desde que comenzamos La cocina de recién Cuando iba en la pandemia Con la templanza De la careta ¿No? Sí ¿Eh? Así habíamos comenzado Con la máscara Mira cómo queda Qué finito Claro Hay que tener cuidado Pero sin miedo Claro Con bastante harina Hay que darle al rodillo Te has metido un diario Para ver si voy a hacerle De otro lado Si me pongo la gapa Puedo leer Hace sudar Ahí probé Ahí se ha roto un poco Pero bueno ¿Ves? Sí Se une Siempre tiene solución Estira el paño ¿Has visto que mano derecha Tengo que atento Está todo Sí Atentísimo ¿El paño José? Entendemos el paño Ay me encanta el paño Es colorido como yo Sujeta Me encanta Es muy mi estilo A que dobla Las pocas sabanas en casa Estás con todo Oye Sí Bueno muy bien Tiene que estar contenta Lola Ay me encanta Venga Lola ladrón Lola Lola Su mujer Ajá Pues le hace toda la casa En un abrir y cerrar de ojos Ok Qué finito Finito Pues mira Se ven los colores Se ven las mariposas Sí Eso aunque se haya roto No pasa nada Claro porque se une Y después queda todo adentro No para abajo Ahí no Qué rico Y eso Y ahí cogemos manteca Pomada Lo voy a calentar un poquito más Pero no entendí ¿Qué le pusiste ahí? Ah es verdad Perdón Esto es manteca pomada Y tiene galleta Molida Qué loco Nunca vi eso Pues lo vas a ver ahora Bueno De acuerdo Igual que tú hiciste el otro día No ayer Tu hojaldre ese ¿Cómo es? Con Manteca Con manteca Y ese es el empastado en harina Para recoger los líquidos Aquí lo hacemos con galleta molida Mira qué loco Qué buena onda Ahí O sea manteca pomada Sí Para que podamos pincelar bien nuestra masa Sí Le echamos un poquitín de galleta molida Para que recojan los líquidos O el agua Ahí Perfectísimo Mirá qué bueno Qué genial La galleta molida de Mickey Seguro por supuesto Claro Bueno voy a hacer yo Yo este postre Con el lado de crema americana Es que es tan fácil O sea Es que la excusa era la masa Ahora no hay más excusa No hay más Aquí le vamos a echar Un poquito más de azúcar Sí Vamos a echar un poquito más de canela Podríamos acompañar perfectamente Con una crema chantilly Por ejemplo Claro Pero nosotros la vamos a acompañar Con un poquito de helado Que tengo Sí Pero una crema chantilly Una crema pastelera Totalmente Hecho con una KitchenAid Claro Por supuesto Si buscas cocinar con estilo Y creas momentos inolvidables KitchenAid es el aliado para vos y tu cocina Porque sus batidoras de múltiples velocidades Potencia, durabilidad y versatilidad Vas a poder preparar recetas únicas y deliciosas Descubrí la magia en tu cocina Con tu marca número uno de batidoras en el mundo KitchenAid Muy bien Un aplauso para KitchenAid Que no te dice una alabia Me encanta Bueno, aquí vamos con el relleno Sabor a navidad Sabor a manzana Sabor a guinaldo Sabor a Eugenia Que no viene nunca Esta vaga Sabor a A motosierra No Bueno Y pa' qué era esto, ¿no? Sociala, pa' qué era Voy a cortar aquí un poquitín este Ok Ah, claro Para ayudarnos a Claro Ya, claro Pero Está en todas, Goye Es como hacer un rol japonés Es como cuando enrollamos el pionono con el Pero Pero con una tela Y ahí vamos un tanto de Claro Tiene que ser Señores, tiene que ser un mantel Con mariposa Y si no, no te va a salir No se puede hacer el trude Mentira Mentira Hace con cualquier tela limpia que tengas en tu casa Claro La sabana vieja ya que no usas Otra vez Otra vez Muy bien ahí Ah, bueno Y ahí le vamos aportando la mantequita Claro, hay que aportarla porque se separen bien las capas, ¿no? Ah, me encanta Sí, señor Sí, señor Eres acojonante Es acojonante este chico Es fan acojonante Ahora, ahora cómo le cogemos ¿Eh? Ahora cómo levantamos Con la mano Con la mano Levantamos A ver Yo, yo, yo me animo Ahí la paleta Vamos Ahí estás Ahí va Ay, yo quiero ayudar Andi, que ya pongan nada, por favor Ahí está Muy bien, José Ay, qué rico Qué espectacular Muy bien Bueno Por supuesto El huevo de ¿Por qué se sabe que es Nutri Huevos? Claro, porque dice Nutri Huevos Por supuesto Claro Qué inteligencia En seco No tiramos la casca La dejamos ahí Muy bien Bueno ¿Sabías que Nutri Huevos potencia tu energía? Nutri Huevos es perfecto para quienes buscan una alimentación llena de nutrientes Cada huevo está cargado de proteínas y vitaminas Ideal para rendir al máximo en tus actividades diarias Si quieres potenciar de manera natural Incluir Nutri Huevos en tus recetas de día a día Muy bien Muy bien Pincelamos con el huevo de Nutri Huevos Sí Y esto va a una temperatura de 180 grados 30, 35 o 40 minutos ¿De acuerdo? A partir de los 30 minutos vamos a ver el colorcito Cómo queda Perfecto Ok Mira qué bueno José Ya tenés el horno prendido Está todo Está precalentado En marcha Desde esta mañana le he prendido ya Cuando vos me ordenes Yo abro el horno con una velocidad total Adelante A la una Mira cómo se abre el horno ¡Ya! ¡Aya! Eso Ya está Vamos a poner el tiempo 180 A meter Ahí está ¿Cuánto tiempo? 30, 35 o 40 minutos Dependiendo del horno Y vamos a ver la masa Pero sí o sí Al final del programa Le vamos a presentar Un helado Impresionante Quedé rico Bueno así que nos vamos a una pausa enseguida Volvemos Para hacer una tapa cuadril rellena Cocida Con muchos ingredientes Que van a dar mucho sabor ahí adentro Pasada por una gran sartén Y después terminada en el horno Así que venimos en un segundito Sí Yo estoy en el último bloque Con los tuppers de siempre Que te van a resolver el menú de la semana Así que no te podés perder No te vayas 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 No te vayas